En 21 de los 42 municipios del departamento, con los agentes de tránsito se busca impactar al cremio de los motociclistas para reducir las cifras de personas lesionadas y fallecidas en accidentes de tránsito. Es preocupante no solamente el Valle del Cauca y en todo el país. Hoy en el Valle del Cauca hablamos de 665 accidentes, de los cuales 299 son personas que han fallecido en accidentes en motocicleta, que es una cifra muy alta, son 200 vallecaucanos que han fallecido y que hoy estamos lamentando. Además de eso, de los 3.078 accidentes con lesionados que hemos tenido en el Valle del Cauca, 2.076 de esos lesionados han sido ocupantes de motocicletas. Y de los 8.831 accidentes que se han presentado en el Valle del Cauca con corta 30 de septiembre, el 80% han tenido involucrada una motocicleta. Desde la Secretaría de Movilidad del Valle se le hace un llamado a los motociclistas. Sí, precisamente por eso hoy hablamos más que hablar de accidentes de tránsito, hablamos de siniestros viales, porque la mayoría pueden ser evitables. Todos son o por errores humanos o por fallas mecánicas, que también pueden ser evitables. Entonces, precisamente el llamado es a estos actores viales a que se comporten mejor en las vías, que no anden en exceso de velocidad, que no adelanten por la derecha, que no conduzcan embriagados. Pero sobre todo que sean conscientes de que una motocicleta, si no se sabe conducir, lo puede llevar a un trágico fatal, un trágico final. En el Valle del Cauca hay matriculadas 1.200.000 motos, de los cuales de enero a septiembre de este año, 299 motociclistas murieron en siniestros viales y 2.076 personas más resultaron lesionadas.